Hoy te canto esta canción, tal vez que la mereces Y he hecho al suelo mi pudor, para explicarte mejor Algo que tú no entiendes, que te has creído de mí También yo soy importante, ya ves que tengo algo de mi vida Tú no eres la única, que un amor con otro se olvida No te recordaré nunca También yo soy importante, y otra podrá continuar Lo que aquella vez, la media dejaste, que nada puede existir Y fuiste tu la culpable, tú quieres ser superior Pero es que ante Dios, todos somos iguales Confieso que de ti ya cansé, y hoy te dejo libre Estoy curando mi herida, mujer presumida Ya ves que largo de mi vida, tú no eres la única Y un amor con otro se olvida, no te recordaré nunca Corre y mambo ¡Ey! ¡Oye! ¡Cuál es sabor! ¡Qué rico! La música del gran Eddie Herrera ¡Bene! ¡Bene! ¡Oye! ¡Oye!